¿Qué quieres, Eda? Irfan, podemos conversar, por favor. Irfan, sé que no puedo... retroceder en el tiempo es imposible. No puedo compensarte por mis errores y aunque me disculpe un millón de veces, no bastará. Nuestras vidas están fuera de control como un auto sin frenos. Verás, mientras nos castigas a mí y a Egemen, solo es más violencia y peleas. ¿Cuál es el fin de esto? Solo déjanos en paz, por favor. ¿Qué piensas hacer? ¿Es que estás planeando matarnos de hambre? Me mentiste durante años, Eda. Egemen me metió en la cárcel. Tuve suerte de que no me mataran. Por poco me ahorcan. ¿Qué hice yo, Eda? No hice nada. Lo único que quería era ser el padre de mi hijo, pero no me dejaste serlo. ¿Y ahora me preguntas por el fin de esto? Irfan, es obvio que nadie quería que esto pasara. ¿Cómo es eso, Eda? No son niños. Ustedes lo hicieron a propósito. Tú y Egemen. Y como ambos son adultos, ahora deben asumir la responsabilidad. Por una vez, asúmalo. Eda, por favor. Ya nos quitaste todo. Y esto no es nada, Eda. Vas a tener que rogar por un trozo de pan. Y antes tendrás que dejar esa casa. Dejaré que puedas sobrevivir a esto solo porque eres la madre de Dennis, nada más. Pero te lo digo. Mataré a Egemen antes de darle en sus manos a mi hijo. ¿Quién eres? Dime. ¿Desde cuándo tienes tan fría el alma? Te volviste cruel y muy desviadado. Ese hombre al que engañaste con todas tus mentiras. Ese hombre que se sacrificó por salvar a tu hijo. ¿Crees que aún sigue con vida, Eda? ¿Ah? Se fue. Ese hombre ya murió, Eda. Yo mismo lo enterré. Pueden estar orgullosos. Tú y Egemen. Se acabó. Ahora lárgate. ¿Te gustaría ir al parque? ¿Hijo? Bienvenida, mamá. Gracias, amor. Mi maestra dijo que la obra fue muy bonita. ¿Y me felicitó? Muy bien. Me alegro escucharlo. Ve a cambiarte de ropa y luego ven a comer. ¿Eda? Fui a hablar con Irfan. Eda. ¿Por qué hiciste eso? Eda, ¿qué esperabas? Estaba esperando encontrar al viejo Irfan. Pero no. Dijo cosas horribles, Egemen. No podemos quedarnos aquí. No creo. Escucha, no creo que trasladar a Denis sea bueno. Denis podrá acostumbrarse. No podemos bajar el alquiler de esta casa. Vámonos de aquí, Egemen. No podemos seguir aguantando esto. ¿Estás segura? Lo estoy. Si Denis sabe que su padre no está cerca, si lo ve menos, se acostumbrará más a ti. Podemos irnos y quedarnos con Fonda. Está embarazada, ¿no? Vamos donde mi hermana. Irfan no sabe dónde vive. ¿Crees que le moleste? Por supuesto que no. Y espera a que vea a Denis. Voy a preguntarle. Bueno, tranquila. Ya te lo dije. Que su esposo y su hijo fueron al pueblo. Hablé con mi hermana. No hay problema con quedarse. Denis, vamos. ¿Puedes abrir? Bien. Eso, gracias. ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto verlos! Mi sultana, ¿cómo estás? Bien, estoy aún mejor después de verlos. ¿Denis? Yo soy tu tía, Inor. Vamos, salúdala, Denis. Es igual a ti cuando niño. Sí, ¿verdad? Te preparé un pastel, ¿te gusta? Vamos, entremos todos. Son completamente bienvenidos. Aún no se lo hemos contado. Lo entiendo. Seré más cuidadosa. Ay, Eva. Ojalá me hubieras dicho que estabas embarazada hace años. A veces las cosas no salen como queremos. Adelante. Compré pastel para mi hermanita. Pensé que te gustaría. Siéntate. Pero, por favor, cálmate. No estés triste. Lo único que quiero es estar bien. Pero no me resulta. Estoy furiosa conmigo misma por todo esto. Me siento tonta. Cometí un gran error. No estés triste, por favor. O me sentiré culpable de entristecerte. Ay, no seas tonta. No puedo verte así, niñita. No. Eres mi hermana, bebé. Basta. Y eres lo más importante para mí. No es cierto. ¿Acaso estás loca? Mamá falleció hace mucho. Y papá está preso. ¿Qué harías sola en este mundo? No eres solo mi hermana. Eres mi madre y mi padre. Tengo suerte de tenerte. Estoy aquí para cuidarte. Eres la policía que más admiro en el mundo. Eres la mujer más fuerte que existe. Yo creo en tu fortaleza. Tengo una forma de resolverlo. Tengo una forma de resolverlo. Por mi culpa. Le di información sin decírselo a usted porque pensé que él era inocente. Pero ya no sé si lo es. ¿Qué fue lo que dijiste? Cometí un error, señor. Yo quiero presentar mi renuncia. Y si me arrestan, voy a aceptarlo. Espera. Calmémonos. Cuéntame todo desde el principio. Y considera que si hay alguien a quien arrestar, no serás tú. Nijal, no se trata solo de ti. Si le miente a la policía, muy pronto lo pagará. Solo tardó media hora en conseguir una orden de arresto. Pero primero veamos qué dice. Tenemos un operativo en curso. Ah, mira quién llama. Es una buena o mala persona. Pareciera como que leyera nuestra mente. ¿Por qué llama ahora? ¿Sabe que ibas a hablar conmigo? ¿Sabe algo? No le dije nada, no lo sé. Bien, vamos a averiguarlo. Hola. Hola, comisario. ¿Debemos vernos ahora? ¿Está libre? Lo estoy. Bien, nos vemos. Policía de Estambul. Gracias por venir. Tomen asiento. ¿Dónde estabas? ¿Qué planeas hacer? Todo está listo. Si no pasa nada, llegamos al final. ¿Qué está diciendo? ¿Qué final? Bueno, si todo resulta como yo quiero, podrían arrestar a Oskar, Suleiman y Egemen. Mañana. Pero solo falta una cosa. Debo atender esto. No sigas, espera. Hola. ¿Quién es Sihan? ¿De qué dinero estaba hablando? Veo que leíste mis mensajes. ¿Hiciste algo a mis espaldas? No, Nihal. No hice nada. Eres una policía y no quiero que te metas en problemas. Y menos por mi culpa. Bien. ¿Qué te falta? Dígame primero, comisario. ¿Usted puede conseguir cuatro millones de liras? Hola. No te sientes ahí. No huele bien, Demit. Oh, no creo que sea tan malo. No, malo es poco. Es espantoso. No hay problema. Como ves, intento acostumbrarme a este olor tan horrible. No digas nada, Demit, por favor. Sé que sientes lástima por mí, pero no puedo hacer nada. No lo hago. Todo lo que viene se va. Demit. Encontraré una manera de salir de aquí. Lo lograré. No te preocupes. Prefiero morir que vivir aquí. Creo que no es tan malo, Eli. ¿Cómo que no? Por favor, no me mientas más. Pero es mi culpa. Todo es mi culpa. Debí olvidarme del amor. No debí enamorarme. El amor sin riqueza no sirve de mucho. No. Porque, mira, acabas en una pocilga como esta. ¿Quiere callarse un segundo? Esto es mucho más grande que mi casa. No entiendes. No se trata de que sea grande o pequeño. Se acabó, ¿entiendes? Lo perdí todo. Todo. No me queda dinero. Lo perdí todo. No soy tan joven para poder empezar mi vida de nuevo. Estoy harta de mí. Irfan me quitó todo y me llamó casafortunas. ¿Qué hice para merecer todo lo que me está pasando? ¿Puedo hacerle una pregunta, Eli? Claro. ¿Qué ha hecho usted para merecer una vida mejor que la mía? No entiendo. Se casó con un hombre con dinero. La entiendo. La pobreza es algo que da mucho miedo. Pero yo limpio baños ajenos para sobrevivir. Y si hiciera falta, iría a limpiar muchos más. Pero creo que limpiar baños ajenos es mucho más digno que dormir con un hombre que no amo sin quejarme y fingir ser una persona que no soy. También me juzgas. ¿En serio no es capaz de notar la diferencia? No entiendo. Es una mujer inteligente. ¿No piensa en todo lo que la trajo hasta aquí? Mientras busca estabilidad y seguridad en el dinero, no la encontrará. ¿Qué es lo que quieres que haces aquí? Yo te escuché, Irfan. ¿Tú vas a escucharme? ¿Tú vas a escucharme? ¿Tú vas a escucharme? ¿Tú crees que me conoces, Irfan? Pero conocer el pasado de una mujer no significa que conozcas lo más profundo de su alma. De acuerdo. Si es así, entonces dime algo sobre ti que yo no sepa. Esta tragedia que atraviesas a los 45 años y a la que aún no sobrevives la pasé cuando tenía 10 años. 10. Mi pasado no es el de la princesa malcriada, la que su padre llevó a la quiebra, ¿cómo crees? Sufrí un infierno. Tú no tenías dinero para la cirugía de tu querido Dennis. Y aquí estás. Mientras mi mamá y mi papá murieron porque no teníamos dinero. Si siendo adulto te destroza, imagínate a mí. Pasé por ese infierno con tan solo 10 años. No todas las personas que viven algo parecido se vuelven como tú, Hilay. No dañan a otros. ¿Tan solo por tener una infancia triste? ¿Triste? ¿Qué estás diciendo? Tenía 14 años, Irfan, cuando los hombres comenzaron a acosarme sexualmente. Hace 14 años. Los mismos a los que yo llamaba tíos. Era solo una niña cuando empezaron a ofrecerme dinero. Pasé la noche llorando. Cuando menstrué por primera vez, ¿sabías eso? Cuando me seguían, trataban de tocarme y me decían que era muy atractiva y me ponía furiosa. Pero nunca vendí mi cuerpo, Irfan. Solo quería que me protegieran. Me sentía tan sola que no tuve más opción que acercarme a los hombres que me acosaban. Luego apareciste tú y no eras como ellos, eras diferente. ¿Y aún así te atreviste a juzgarme? ¿Con qué derecho, Irfan? ¿Sabías alguna vez de esas cosas sobre mí? ¿Sabías lo que he vivido? Claro que no. ¿Sabes cuántas veces he caído? Y me he puesto de piel, ¿o sabes? Hace años fundé una compañía con un socio que me estafó y lo perdí todo, pero no me di por vencida. Y fui con Egemen. Rehice mi vida y trabajé con un tipo que resultó ser un mafioso. Me convertí en su amante. Y luego de la nada apareciste. Fuiste a la cárcel y me casé por miedo a volver al infierno. ¿Qué quieres que haga? La pobreza y el infierno han sido miedos permanentes para mí. No todos tenemos tu resiliencia, Irfan. Lo acepté porque no soporto vivir con miedo. Pero me rindo, Irfan. No entiendo por qué lo haces. ¿Por qué no tienes otra opción? Por mi libertad. Lo admito, Irfan. Me hago cargo de mí. Intentaré superar estos miedos. ¿Por qué me estás diciendo esto a mí, Eli? No me importa lo que otros digan de mí para nada. Pero lo que piensas tú lo es todo. Y no quiero... No quiero que me recuerdes así, Irfan. ¿Ahora qué podría cambiar eso? Nada. No cambiaría nada. Lo sé. Pero... al menos podré morir en paz. Piénsalo así. Lo lamento. Lo lamento de corazón, Irfan. Por Denis. Yo... Sobrepasé el límite y no debí hacerlo. Jamás te vi. Debí hacerle eso, un niño como él. Pero he sufrido tanto durante mi vida que fui incapaz de darme cuenta a tiempo. Cuando te han herido... cuando estás rota, comienzas a lastimar a los que te rodean, pero no lo haces con la intención de herir a alguien. Lo lamento mucho. Y espero que puedas perdonarme algún día. Aunque no lo sepa. algún día. Ir a ver quién toca la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu dinero. Muchas gracias. Sabía que eras un buen hombre. Lo sentí en mi interior. Démosle gracias a tu voz interior. Ahora estoy con alguien adentro. tú fuiste la elegida. En mi interior ya lo sabía. Pero me negué a creerlo. En fin. Te deseo mucha felicidad, Irfan. Mirai, que haya felicidad en tu vida. Parece que te amaba Bueno, yo también la amé Y por mucho tiempo Pero eso ya se acabó Está en el pasado Bueno, tal vez por eso Ahora tú entraste en mi vida El amor era algo muy lejano Para mí, Nihal Pero me demostraste lo contrario Tú hiciste que mi corazón Volviera a latir ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un latido? Creo que prefiero responder A esa difícil pregunta mañana ¿Puedes esperar? ¿Crees que funcione? Eso espero Solo falta una cosa No, 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 no ¡Es después! ¡Vamos! Ya no queda mucho tiempo para que se cumpla el plazo, señora Coutret. Lo conozco desde hace 30 años y sin embargo no puedo estar tan segura como tú. ¿Cómo sabes que llamará? Llamará. Fue a todas partes, pero nadie le quiso ayudar. Después de todo, a las únicas personas que les importa si está vivo son usted y su hijo. Así que llamará. Ese tonto preferiría morir antes que tener que pedirme ayuda, idiota. ¿Y sabes qué? No me importa. Te lo juro. Si es que muere, no lo lloraré tanto como lloré a mi perrito, Ginger. Oye, estoy harta de esperar. Mamá. ¿Mhm? Es papá. ¿La contestó? que me llame si se atreve. Señora, conteste. No deje pasar esta oportunidad. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Es que me pongo nerviosa cada vez que le hablo. Permítame hablar con él y yo terminaré con esto de una sola vez. Suleiman llamando. Ah, corto. Está bien. Si llama de nuevo, yo le contestaré. ¿Qué pasa, Egemen? Ya sé a quién tengo que llamar. Eres un idiota. Genial. Ahora estoy en manos de Cudret. Maldita sea mi suerte. ¿Qué pasó? Encontré a Sihan, señor. En el momento perfecto. Hijo, puedes irte. Ve a casa. Te prepararé algo delicioso para que cenemos juntos esta noche. Verás, no quiero que Hakann siga los pasos de su padre. Es muy joven. Por supuesto, así es. No nos confiamos demasiado. Suleiman perdió todo lo que tenía. Pero no sabes lo engañoso que es. Bueno, perdió mucho. Pero el hecho es que aún sigue vivo y tiene una esposa. No sentirá dolor realmente a menos que Eli se vaya de su lado. Que se vayan al infierno. ¿Puedo preguntarle una cosa? ¿Usted está más enfadada con Eli o con su exesposo? ¿Se lo preguntó antes? ¿Se lo preguntó antes? Porque tal vez si le roba a Eli le dará el golpe de gracia a Suleiman mucho antes de lo que imagina. Considere la idea y disfrute su cena. Adiós. Gracias. Déjame ver. Déjame ver. Por aquí está. Creo que te ganaste este dinero. O tal vez no. O tal vez no. Eres muy desagradable. Señor Sihan. Te convertiste en un rey. Su alteza. ¿Qué pasa? ¿De qué se están riendo? Pagaste por adelantado el alquiler y ya te sientes el sultán del mundo. El dinero es para gastarlo. Si no, ¿de qué sirve la vida? Hay que gozarla. Verán, el dinero paga todo. Te consigue un techo, buena salud, buena comida. Bueno, viejo, está bien. Pero, ¿por qué estamos celebrando? Dinos por qué. No puedo decirlo. Deben celebrar sin preguntar. Ya me voy. Viejo, ¿te vas tan temprano? De lo bueno, poco es lo que dicen. Sabio refrán. Quédense si quieren. Yo me voy. Sihan, ¿nos abandonarás por una señorita? Hermano, me voy a casa. Sí, cómo no. ¿Puedo irme? ¿Me autorizan? Adiós. Eres un malpensado, viejo, ¿me oyes? Disfruten. Ya me voy. Gracias. Hola. Qué distrable. Gracias. Gracias. Está vuelto loco. Vamos, tú quédate aquí. No lo lastimen. Si nos da el dinero, no tendremos que hacerlo. ¿Me das un segundo? Claro. Queremos hablar contigo si no tienes prisa. Hablemos. No sé si eres consciente de cuánto dinero perdí después de la última estafa que me hizo el profesor. Tú eres su mano derecha. ¿Quién más que tú podría saber? ¿Qué quiere? Tienes que hacer una elección. Puedes estar del lado correcto y decirme dónde se encuentra el dinero o puedes equivocarte y perder tu vida. Como ves, es bastante simple. ¿Su lado es el correcto? Sé que eres un joven listo y que entiendes lo que digo. ¿No es así? Ahora dime si estás de mi lado para poder salvar tu vida. Supongamos que lo elijo a usted. Y vendo al profesor. Pobre Suleiman. Perdió todo tu dinero. Todo que podría ofrecerme. Eres muy inteligente y sabes bien cómo aprovechar la situación. Está bien. En realidad, en un comienzo tendrás que esperar. Primero debo asegurar mi negocio y solo entonces te puedo pagar. De aquí a que pase, yo seré un anciano y este viejo cenizas. No, no, no tardará mucho. Solo piénsalo, muchacho. Serás paciente o entonces morirás. Bueno, es muy evidente que para ti será sencillo hacer una elección. Bien. Es decir, no tengo elección. ¡Maldito! ¡Yachi de arriba! ¡Corre, corre! ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Acelera, síguelo! ¡Dobló hacia allá! Te dije que aceleres, hombre, o lo perderemos. ¡A la izquierda! ¡Gira, gira, gira! ¿A dónde se fue ahora? ¿Dónde se metió? Vuelve al camino, Egemen. No puedes desaparecer así de la nada. ¡Rápido, rápido! Dime, Sijón. Me encontraron. ¿Quién, quién te encontró? ¿Suleman? Sí. El idiota me amenazó. Dijo que quería el dinero y que me aliara con él. Sí, se siente más acorralado y se le nota. ¿Tú qué le dijiste? ¿Estás bien? No te hizo daño, ¿verdad? No, no tengo un arma. ¿Qué podía hacer? Me escapé. Es mejor así. No te quedes ahí ahora. Ven a mi casa. Pero, ¿y el dinero? Déjalo. Créeme que no dejarán de buscarte ahora. No vale la pena, Sijón. Pero... Sin peros. ¿Acaso estás loco? Haz lo que te digo. Ven aquí, ahora. Y me alegra que estés bien, al menos. A ver, profe, escúcheme. Por favor. El dinero está en mi casa. Debo ponerlo en un lugar seguro. Ellos irán a buscarlo. Lo perderíamos todo. Su plan y mis sueños se irían con el viento. No puede ser. Encontraremos otra manera. Confía en mí, pero no te pongas en peligro. Está bien, iré. Lo juro. Pero primero, iré por el dinero. No voy a renunciar a mis sueños. Sijón. Prepare el té, profe. Estaré allí en media hora, ¿está bien? Adiós. Miguel. Necesito de tu ayuda ahora. Es urgente. El dinero está en peligro. Es urgente de tu ayuda. Es urgente de tu ayuda. No voy a renunciar a mis sueños. 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 Ahí lo tenemos. ¿Por qué no vamos? Sigámoslo, vamos. ¿Qué pretendes hacer? ¿Despertar a toda la gente? ¿Y entonces qué haremos? Lo vamos a esperar aquí. No saldrá sin el dinero. 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 Estoy en su casa. No te preocupes. Llegaremos a tiempo. No entres solo. Espera a que llegue. Está bien. Está bien. No estoy en su casa. No te preocupes. No funciona. No voy a signar. No te preocupes. ¡Hola, caballeros! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Reaccionan! ¡Tomen el dinero! ¡Rápido! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldita sea la policía! ¡Vámonos! ¡Yachi, ven aquí y deja el dinero! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Vámonos!